La Organización de los Estados Americanos, OEA, arropó a México y aprobó una resolución que condena energéticamente la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito. La resolución presentada ante el Consejo Permanente de la OEA por la Delegación de Colombia fue aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de países y el único voto en contra de Ecuador. La Delegación de México no se presentó a la sesión mientras que El Salvador se abstuvo en la votación. El documento reafirma la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y hace un llamado a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece que las embajadas son inviolables. Las imágenes de las cámaras de seguridad que fueron proyectadas en la sesión de la OEA muestran cómo los policías apuntaron con armas y sometieron en el suelo a Roberto Canseco, encargado de la misión diplomática mientras se llevaban a Jorge Glass. El documento exhorta a Ecuador y México a que inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva.